Este va a ser uno de los episodios más de Lijo de Frutas que vean de Marcas que Impactan. Un man que tuvo que dormir en la calle, llega a tener un restaurante de 40 locales, mil empleados y una facturación de Lijo de Putas. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Noé Sushi Bar. Hemos llegado a Cumbaya con el famoso Noé Carmona. Noé, ¿de dónde es usted? Yo soy Lojano. Soy de Cariamanga. Y ahora con eso, ¿qué le pasó a usted en su vida en ese punto de emprender en un negocio de comida que dijo vámonos por el sushi, no por las asesinas de Loja? Me encontré con la comida japonesa y me gustó, la verdad me encantó por su sencillez, por saludable también. ¿Y dónde fue ese encuentro con la cocina japonesa? Eso fue hace 30 años en el restaurante Tanoshi que abríamos al inicio. Vinieron maestros japoneses, aprendimos con ellos. Y ahí fue cuando empecé. Ahora, ¿qué estudió usted? Bueno, yo sí estudié gastronomía y yo he cocinado desde muy niño. Siempre en la casa cocinábamos, había semana de cocina para cada hijo, somos 10 hermanos. De los 12 de su casa, 10 hermanos, papá y mamá, ¿alguien tiene más restaurantes que usted ahorita? Bueno, 7 de mis hermanos trabajan aquí conmigo, empezamos y son, trabajan en diferentes ciudades y en diferentes restaurantes. Noe, en este restaurante hace 30 años donde tiene sus primeros contactos con la comida japonesa, ¿usted era dueño del negocio o trabajaba? Yo trabajaba ahí, yo era un discípulo de los maestros japoneses y trabajé ahí 6 años, luego abrí otro restaurante que trabajé 6 años más, luego me independicé y abrí, con toda la experiencia ya abrí este local, fue el primero. ¿Cuántas mesas tenía su primer local? Tenía yo creo que no más de 60 personas. Ah, pero ya es medio considerable. Sí, pero por ejemplo nos agrandamos ahorita, ya son, entran unas 160 personas. Hijo de tanque, ahora, ¿cuántos restaurantes tiene hoy en día? Bueno, total, en restaurantes Noe, son 13 restaurantes, acabamos de abrir uno en el Paseo San Francisco, vamos a abrir uno en Miami este año. Bien, invitados para allá también. Y me dirán mucho que yo soy bien relajoso, me dicen Aifarra o restaurante ecuatoriano, ahí estoy metido. A la inauguración tiene que ir. ¿Dentro de la franquicia tienen otras marcas de restaurantes también ustedes? Sí, somos SushiCore, tenemos cuatro marcas. Noe, que es la marca paraguas, la que empezamos primero, luego salió Kobe, que está en todos los centros comerciales, SushiExpress. Y tenemos Chichoy, que nació en la pandemia, tenemos Nubori, no sé si le conoces, 40 restaurantes. Si es que puede darle un consejo a aquel joven que está en una mala circunstancia económica, que no ha nacido en un hogar privilegiado, con plata, pero que tiene esas ganas y esos sueños de decir, no, voy a hacer un negocio en el Ecuador, y que dice, yo también quiero tener 40 locales y mil empleados, ¿cuál sería como que el factor más importante que usted siente en usted para llegar a tener esos resultados? Yo creo que, yo te voy a compartir, yo cuando vine acá a Quito, yo dormí en la calle, porque no tenía dónde quedarme, y yo creo que el hambre es la madre de la creatividad y de la decisión, o sea, no puedes quedarte quieto, tienes que moverte. ¿En qué año fue esa primera venida a Quito? Eso fue en el 87. ¿Qué le decían su familia? Porque teniendo, o sea, a pesar de las cuestiones económicas, en Loja, ¿tenía la familia un techo, algo de comer del campo mismo? Decirme, la voy a jugar en Quito, estar durmiendo en las calles, ¿cómo fue esa cuestión con la familia? Fue algo, fue una aventura muy emocionante, pero con mucha decisión, porque yo siempre decía, no me voy a regresar a mi loja con las manos vacías. Hay que trabajar honestamente y seguir adelante. Desde el Parque de Cumbaya quiero invitarte a mi ciudad, Cuenca, que vayas, la visites, pero sabiendo que la verdadera prueba del amor es que te propongan ir a Cuenca, y que estando frente a la catedral te digan, oye, va a echar un helado de mandarín en el Monte Bianco, que está ahí en el Parque Calderón, entre uno de sus otros varios locales. Otra gran historia de una marca ecuatoriana, que aquí puedes ir a ver su programa de cómo funciona. Yo soy bien metidito, ¿sí podemos ir a la cocina? Claro, sí, seguro, la cocina siempre, ya sabes, ahí es donde sucede la magia. Si es que llega un cliente y dice, oiga, hay un pelo en mi plato, ¿cómo les recomendaría a un emprendedor que en su local le ha pasado eso? ¿Cómo debería abordar a ese cliente? O sea, ese plato tienes que cambiarlo. ¿Y le cobro igual el plato? O sea, honestamente, yo no le cobraría, porque es una mala experiencia. ¿Cuál es la principal lección de vida que le dejó su madre? Hacer las cosas con amor, porque cuando tú cocinas para alguien, o sea, tienes que tener amor para hacerlo. Teniendo 40 restaurantes, ¿cuántos empleados hay en total en toda la corporación? Somos cerca de mil colaboradores. Con mil empleados, ¿cómo hace para capacitarles? ¿Cuál es un tip que le da al joven emprendedor que tiene cuatro empleados y que el uno falta, el otro no sirve bien, llega de escuajeringado? ¿Cuál es un tip de capacitación? Y desde eso, desde la pasión, del amor, ¿cómo hace? ¿Qué tiene que hacer alguien para que la gente sienta eso? Compartir y ponerles tu visión y que ellos vivan tu visión y sobre todo yo pienso que hay que tratar bien a la gente. ¿Y la mayor lección de la vida que le dejó su padre? En mi casa desde muy pequeño era la disciplina, la responsabilidad, porque yo crecí en el campo, entonces, en una granja donde tú tienes que tener, a tal hora tiene que estar tal cosa. ¿Fue educado con la chancleta? Por supuesto. O sea, entiendo, con 10 hijos, ¿el tema económico en su niñez cómo fue? Como digo, en el campo tienes que sembrar para comer, entonces eso aprendí desde muy pequeño, este, cuidar cada producto, todo tenía que salir de lo que cultivas, ¿no? A ver, este es el rollo de aniversario de Noé, ¿de qué está hecho esto que se ve buenas? Con salmón sopleteado a fuego vivo, tiene caviar, estamos utilizando quinoa, por ejemplo, ahora en los rollos, que queda muy bien. Usted me decía que a veces hay gente que es medio chuncha, que no come bien el rollo, denos una clase, y hoy el mismo, Noé Carmona, nos va a decir cómo se come el sushi. Cogen, solo se, se unta nomás el, un lado del bocado, ¿por qué? Porque no tiene que ser mucha, mucha soya, porque no es saludable mucha soya, ¿no? Bueno, y sí, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, sígueme. Y es un solo bocado. Ayuno solo. Sí. Opiniones. Espectacular, qué bestia, no puedo hablar. Delicioso. Le comprometí a Noé para que hagamos un evento, veamos en qué ciudad del Ecuador, con él, para reunirnos con los miembros de Marcas que Impactan, de Invisible e Influyente. Al lado del botón suscribirse, puedes encontrar el botón unirte, y por menos de lo que cuesta Netflix al mes, tener acceso a estas mentorías privadas, pero que son una bomba. Oiga, ¿y usted sí se pega a los chagos? En el, yo soy la persona que estoy en el desarrollo de nuevos productos, nuevos platos, y obviamente toca probar, pero hay que tener mucho cuidado. Yo pruebo así con una cucharita, porque si no, si te mandas toda la prueba, ya... ¿Y hasta ahora le das al Cantaclaro, ya no mucho? Sí, de vez en cuando cuando voy a Loja, sí me pego un hito de Cantaclaro. En torno a sus funciones ahorita en los 40 restaurantes, ¿ya pasó esa época de darle a full, o sea, 100%, o sigue usted en esa cuestión de que estás full metido, o ya tiene empleados en esto? Tenemos un equipo de trabajo súper consolidado, tenemos una estructura de profesionales que ellos, la compañía puede caminar sola. A mí me gusta estar en los locales, me gusta estar con nuestros colaboradores, con los clientes, saludando, y sobre todo, es que así empecé, y eso es lo que me apasiona. Pero por ejemplo, si usted dice mañana, me, ay, queda su huevada, voy a vivir en montañita, ¿los 40 restaurantes siguen funcionando o si es que usted ya dice, me voy a montañita? Sí, la verdad, o sea, siguen funcionando, ya está consolidado. Ah, rechazo. Bueno, estamos en su cocina, ¿cómo están divididos los sectores aquí? Es la línea de cocina caliente. ¿Hace papas fritas usted? Sí, también. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Y acá es la línea de cocina fría. ¿Usted es goloso para los postres? Sí, me encanta, pero tengo que cuidarme y hacer bastante deporte. Sí, ¿y en qué deporte le entra? El boli, como todo lojano, juego pádel, tenis. A ver, siguiente le va a hacer, le va a retar a tenis, ya yo también estoy como entrenador. ¿Cuál es uno de los tips en torno a limpieza, cocina y esas cuestiones que usted pueda darle al emprendedor que está en un negocio de comida? Yo pienso que la calidad empieza por la limpieza como los japoneses, en nuestro caso. Imagínate, el sushi es crudo, la mayoría. Entonces, si no cuidas eso bien, no pasa por ninguna cocción muchas de las veces y eso sí es un riesgo, pero para eso hay que prepararse igualmente y no solo es hacer un rollo y decir, ya tengo sushi. Conocer de BPMs en nuestras cocinas no entra ninguna persona que no haya probado un curso de BPMs, de manejo de alimentos. Con mil empleados, una de las cosas que he oído que es compleja en el negocio de comida es la rotación de empleados, principalmente entre gente de meseros, gente que está en atención al cliente, cocineros. ¿Qué tanto problema tiene de rotación usted aquí? Sí, la selección es muy buena, nuestra rotación es mínima. Siempre nosotros le capacitamos, no solo que aprenda a cocinar, sino de relaciones sociales, finanzas personales también. ¿Ha tenido casos en donde les ha enseñado bien y se han ido a poner un negocio igualito al suyo? Bueno, sí, pues así lo hice yo. Claro, sí, pero yo siempre digo, podrán copiar lo que hacemos, pero no ser lo que somos. Oiga, Don Noe, pregunta así, yo soy bien curioso. ¿Quiénes son los huéspedes más famosos o ilustres que usted ha servido, les ha dado de comer? Bueno, en el Tanoshi, el que al día Luis Miguel. ¿Y qué tal, gente, el man? No, súper, súper, era jovencito todavía y eso hace más o menos casi 30 años. ¿Y sí parecía que era él o un doble robot? No, sí era él, porque reservaron prácticamente medio restaurante solo para ellos, una mesa de tepanyaki, vinieron con sus guardaespaldas y todo eso. Entonces, bueno, me pasó un caso medio raro ahí, porque cuando preparas tepanyaki tienes que hacerlo súper elegante, sacar el cuchillo, el limón, blandear, coges, pones los langostinos, sí. ¿Qué pasa? Que se salta una gotita de limón y le apunto en el ojo. ¡No, se ataca y me gusta! Y claro, los guardaespaldas, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y dice, no, dice, tranquilo, mi rey, dice, no pasa nada, dice, no, tranquilo. Siga cocinando. Casi le dejas ego a Luis Miguel, entonces. ¿Algún otro cliente famoso? El Bon Jovi, por ejemplo. He oído gente en restaurantes que dice, el cliente es una huevada, es complicado manejar clientes, a veces no son tan frecuentes, quieren descuentos, se quejan. A quien piensa así, ¿qué podría darle de recomendación? Siempre he pensado yo bien de los clientes, porque no puedes pensar negativamente de ellos. Entonces, sobre todo, los clientes son el alma del negocio. Escucha a tu cliente. Tiene el, yo creo que en el 99% tiene la razón, porque el cliente ve lo que tú no ves en tu negocio. Creo que una de las cosas, por ejemplo, yo que estoy en temas legales, que ustedes pueden, si quieren, registrar su marca, constituir su compañía, o tenemos una comunidad garota, donde todas las días damos temas de marketing, contabilidad legales, para pasar de emprendedor a empresario en ulpic.com, hay veces que tenemos malas críticas, hay veces que tenemos un cliente insatisfecho, pero siempre he dicho, ese es el mejor maestro. El cliente que más cabreado está, es el que uno más aprende. Eso me olvidé de decirte, si no fuera por esos clientes que son exigentes, que son... ¡Una joda! Sí, que son, te dicen la verdad, yo no hubiera evolucionado. Uno de los conceptos más importantes en negocios últimamente es que el negocio sea sostenible. Esto ha evolucionado de la filantropía a la responsabilidad social empresarial y a la sostenibilidad. Hemos hecho un partnership con Shop Seguros, que es una de las empresas líderes en sostenibilidad en el Ecuador, que nos trae hoy el tip del día y entender qué carajos es la sostenibilidad. Dos puntos. Sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las necesidades futuras propias de las siguientes generaciones. Actualmente hay el proyecto de los ODS, que son 17 proyectos en los cuales las empresas tenemos que actuar, los cuales te invito a que le eches un ojo y veas cómo puedes mejorar en ese asunto. Tal como Shop lo ha hecho, por ejemplo, en el tema del ODS 5, Equidad de Género, apoyando al fútbol femenino en el Ecuador. Me quedé con la cuestión de que usted en determinado momento fue homeless, como diría la Luciana Guzmer, de que estuvo viviendo en la calle. Dentro de esta perspectiva, Noé, ¿cuánto tiempo estuvo durmiendo en la calle? Bueno, verás, casi 20 días. Yo cuando llegué acá, perdí mis pertenencias. Yo dormía ahí en la plazoleta de Santo Domingo, donde vendían los morochos, los canelazos. Era zona roja en ese tiempo. Entonces, no te imaginas en la madrugada lo que tú puedes ver ahí. Y fue algo duro, porque yo apenas amanecía y me entraba a la iglesia de Santo Domingo, que en cuanto abrí era el primerito que entraba. Entonces, ahí me desahogaba. Y claro, tenía que pedir una moneda para comprar el pan, porque, imagínate. O sea, técnicamente era un mendigo. Claro, o sea, no tenía nada. Yo me conocía todas las calles y caminaba hasta la Y buscando trabajo. Por eso valoro tanto el trabajo. Yo cuando encontré mi primer trabajo, dormí en las bancas del restaurante. Ya dormí así, con ese calor del restaurante, ese olor a comida. Y entré de pocillero. Entonces, para mí era qué rico lo que regresaba. Usted como primera generación, con sus siete hermanos trabajando aquí, hay sobrinos ya trabajando aquí, ya está la segunda generación metida en la empresa. ¿Cuál es un tip que da sobre trabajar con la familia? Hay gente que dice, no, se metan en huevadas, no, no, cada uno en lo suyo. Pero usted está ahí con la gente aquí en el trabajo. ¿Cuál es un tip de trabajar con la familia? Para mí, personalmente, ha habido ese compromiso como familia. Ellos entienden mucho y sé de qué principios tienen ellos. Entonces, por eso he confiado en ellos. Han respondido, saben el compromiso que tienen de hacer bien las cosas, ser el ejemplo, cuidarme las espaldas, ¿no? Y hacer las cosas bien. Nuestro siguiente, este ya huele a Ecuador. Sí, por ejemplo, este rollo tiene pangora, tiene pescado tempurizado, un poquito de aguacate, caviar y salsa de maracuyá y anguila. Esto ya tiene su salsa. ¿Cómo se llama este rollo? Ese es un rollo guayas, es en honor a guayaquil. ¿Y usted sí le entra a la comida típica ecuatoriana? Claro, me encanta. Nuestra comida es deliciosa. ¿Cuál es su top 3 de comida riolla favorita? Fritada, un ceviche, un rempe, por supuesto. Bueno, vamos a degustar este. Está buenazo este. ¿Qué tip nos da en torno a conseguir un buen socio en un restaurante? Yo creo que para elegir un socio en sí, que tenga los principios y la visión, sobre todo. ¿Cuál es un valor que para Noé es innegociable? Que usted dice, no, si es que Estamán no tiene este valor, yo no soy amigo de Estamán. Lo que para mí es tan valioso es la gratitud, la lealtad. ¿Ha tenido mentores para, ya cocina bien, pero en la parte de hacer business, negocios, de cómo hacer plata, ¿ha tenido algún mentor que le pueda decir que está agradecido así a la cámara en público? Por ejemplo, yo le agradezco a mi maestro, al chef Ken Namba, que vive en Los Ángeles. Él me enseñó, o sea, pero ya sabes cómo enseñan los japoneses, es disciplina, es exactitud en todo. Dentro de esto he oído gente que se ha educado en las cocinas francesas, que en las cocinas francesas son puteadores, cabreados, que llegan hasta pegarle a uno a veces en ciertas cosas. ¿A usted le pegaban en ese proceso de aprendizaje japonés? No, verás, gracias a Dios no he dado motivos para que me insulten y para que me tiren los platos. No, en verdad, y yo he visto también que eso sucede. Yo, por ejemplo, a nuestros colaboradores siempre les enseño a la buena, y sobre todo porque yo pienso que es la mejor forma de enseñar, porque la gente cuando la enseña de esa forma es agradecida toda la vida. A veces un gran consejo de negocios que leí últimamente, en donde dice uno tiene que siempre tratar al empleado como quisieras que le traten a tu hijo, y dentro de ese proceso hay que poner mano dura, o sea, no llegar a la puteada, no humillarle a la persona, el asunto es como, como se dice, duro, duro, hablándole durito, cosa que se ponga duro y saquemos las cosas adelante, que a veces se necesita también. ¿Podemos ver su refrigerador? Claro, mira, aquí está. Cuando uno abre mi refrigerador yo solo tengo chago y un yogur. Esto siempre tenemos que tener bien controlado, todo bien congelado. Santa, camarones Santa Priscila, este es el mayor exportador de camarones del mundo. Justo venía en el vuelo Cuenca-Quito y un amigo me decía, oye, tienes que hacer un programa de los señores de Santa Priscila, me parece un Salem. Señores, si está viendo, señor Salem, a colitar, armemos eso, porque realmente es espectacular lo que están haciendo. Ahora, pregunta de proveedores. He oído que uno de los problemas principales que no controla el dueño de un restaurante es que a veces el proveedor, un día está bueno, el otro día está bueno, no controlan mucho la calidad. Y usted, oigo que tiene proveedores hasta internacionales. ¿Qué tip da en torno al manejo de proveedores? Bueno, los proveedores en realidad son los socios comerciales de tu marca. Nosotros tenemos proveedores seleccionados, conocemos sus plantas, conocemos sus procesos. En sus 20 años de Noé, ya con restaurantes propios, ¿cuál ha sido el momento más difícil de la vida en donde estuvo pensando y dijo, ay, queda esta huevada, me largo. Para entrar a este restaurante había fila de clientes, había gente que esperaba dos y hasta tres horas. Y a mí me daba pena porque no teníamos más espacio. Y cuando yo un día, miércoles me acuerdo, era la cena, no entró un solo cliente. Yo estaba sentado ahí cabizbajo. Cuando tú ves que no te entran los clientes, piensas en la gente que tienes atrás, en tu familia. Y llega un cliente y me ve sentado y me dice, ¿y esa cara no hay? Era cliente frecuente. Y le digo, ya sabe que no ha entrado nadie ahora. Si ve, dice, cómo sufrimos los empresarios. Solo me pasó saludando y me dio una palmada en la espalda y me dijo, no, tranquilo, dice, tranquilo, ya mañana será otro día, así pasa. ¿Ahora qué tiene esta campana? Esta campana es para, si ya está el rollito, ya la cosa que sale de acá de la cocina, le dan un... Duda, antes de ser el chef del restaurante sushi más reconocido del Ecuador, ¿qué trabajos ha hecho usted antes? Desde la agricultura, he trabajado vendiendo helados en los buses, en enderezadoras de autos, lijando guardafangos, limpiando zapatos. O sea, a lo que sea, y hasta ahora lavo platos, porque si entro a un local y veo que la gente está ahí a full, me entro y les ayudo a lavar los platos. Podrán copiar lo que hacemos, pero nunca ser lo que somos. Es para mí el principal aprendizaje que me llevo de Noé en este programa. Creo que él representa todo lo que los ecuatorianos es el sueño ecuatoriano. No importa de dónde vienes, sino a dónde quieres ir. Y el hecho que haya estado en latonerías, vendiendo helados, a tener hoy mil empleados, a los cuales les está tratando con mucho corazón, enseñándoles para servir con pasión, hace que ésta sea y se constituya como una de mis marcas favoritas del restaurante en el Ecuador por todo lo que significa. Y ahí estaremos apoyándoles ahora en su apertura en Miami. Este es un man que hace que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Seamos más como Noé y te dejo aquí la historia de otro gran ecuatoriano o ecuatoriana a que sigas entendiendo que somos un país del hijo de putas.